El Pentatlón Universitario es la organización de la juventud mexicana que pretende la exaltación de la patria y de los valores humanos. La nobleza de sus ideales le conquistarán un lugar de honor en la historia y uno muy señalado en la mente y el espíritu de quienes son capaces de conocer el bien y aspirar a la verdad. Los componentes del Pentatlón tienen conciencia de su misión y responsabilidad. Con ánimo de soldado y de apóstol lucharán porque la unidad de los mexicanos, en particular de sus juventudes, sea real y permanente. En el Pentatlón no hay matices ni colores doctrinales o políticos ajenos al interés de la patria. Solo se ostenta el sello característico del ciudadano verdadero, amante de su pueblo, exigente de sus derechos y celoso de sus responsabilidades. La noción del valor del yo integral es clara y más aún cuando se concluye que la grandeza de los pueblos es la resultante de la grandeza de sus instituciones y de sus individuos. El individuo es pues el ente fundamental para la formación de los conjuntos eficaces. No es una pieza aislada y sin discriminación, oculta en una masa morfa. Es la célula vital, componente de un organismo vigoroso, la nación. De la universidad, crisol de ideas en evolución constante, nació este brote germinal de vida que prolifera ya en toda la república. El joven del Pentatlón es un defensor de la libertad para practicar el bien, de la libertad ordenada. Es enemigo de la libertad como medio para burlar las leyes y de la libertad para practicar el mal. En este caso, la libertad prostituida se llama libertinaje vil. La moral pentatlónica es de carácter afirmativo, subordinada a la justicia social. El equilibrio estable económico-social es un factor en el progreso verdadero. No hay patria cuando existen dos castas, desposeídos y poseedores. El auxilio prestado a quien lo necesita es una obligación social imperiosa. Dar lo que sobra es beneficio de lo que nada tienen. No es generosidad, sino apenas un deber elemental. La fórmula, vivir de los demás, deberá transformarse en Alice Vivere, vivir para los demás. La patria tiene la necesidad de ser fuerte. Sus ciudadanos tienen la necesidad de ser capaces y fuertes también. La patria tiene la necesidad de ser honrada y grande. Sus ciudadanos tienen la obligación de ser nobles y trabajadores. La patria tiene la necesidad de ser una. La unidad nacional será posible en un ambiente de responsabilidad, de justicia, de trabajo y mancomunados esfuerzos. Estos son los propósitos del pentatlón al tratar de orientar la marcha de sus juventudes, creando los hábitos disciplinarios óptimos, reuniendo al mejor intelectual, al mejor atleta, al trabajador más apto, al hijo ideal, al noble amigo, al ciudadano responsable, al mejor hombre. Señor presidente, la vida del pentatlón deportivo militar universitario se ha caracterizado por su sencillez. Más que el Oropel, ha querido ser una juventud de empuje que demuestre con hechos lo que puede hacer para lo que está organizada y el ánimo y el espíritu que le inspiran esas cosas. Hemos dicho muchas veces que el Penta, como cariñosamente lo llamamos, es una escuela formativa del carácter y de la ciudadanía. No creemos estar equivocados, señor. Plantear un medio al joven mexicano con las características del medio mexicano. Dentro de ese medio no darle ninguna ventaja, pero ninguna desventaja, salvo la que su esfuerzo, su sacrificio, su empeño y su inteligencia le permitan, es formar su carácter. Pero no puede quedarse el Penta en una mera formación de caracteres. Es necesario, y más que nadie para México, que sus hijos sepan por qué viven en México, qué es México y qué pueden hacer por México. Entonces, señor, encauzar estos caracteres a esa meta le da otra característica a nuestra institución. Es una institución de formación ciudadana, de encauzamiento a los fines de México, de preocupación en el inicio por hacer mejores jóvenes. En lo segundo, porque esos jóvenes ya hechos sean cada vez mejores mexicanos. La estancia de todos nosotros en el Pentatlón, señor, no significa ni con mucho una mera etapa. Es apenas la juventud que está evolucionando, la juventud que está aprendiendo, la juventud que está recibiendo la consigna de servirse a sí mismo, de servir a su familia y de servir a su país. Por eso, dentro de nuestra institución, nunca sabemos de nombres clásicos o de nombres permanentes. Ha de ser Pentatlón Deportivo Militar Universitario como institución que se nutre de la juventud para formar a la juventud y para hacer de un México más fuerte con base en su juventud. Hemos preparado, señor, para que esta charla sea al nivel que usted tan gentilmente nos honró con concedernosla, hablar de nuestras cosas, señor. Nos permitimos traer unas fotografías que son más gráficas que muchas palabras. Estas fotografías inician desde que el señor General Lázaro Cárdenas, en su calidad de presidente constitucional de México, ordenó al señor General Agustín Castro para que nos abanderase. Esta es la llegada, señor, y sucedió el 21 de junio de 1939. Después es el momento en que se le hace entrega al hoy doctor Jorge Jiménez Cantú la bandera, declarando ya a la institución con todas sus características. Esta, señor, es nuestra primera escolta que estuvo entonces y que recibió la bandera. Estas son nuestras actividades, señor. Se caracterizan porque son en las calles de México, no hay gimnasios especiales. Esta es la lucha, esta es la misma calle de México en los saltos de Tomlin que usted ya ha visto. formamos al muchacho mediante una disciplina de carácter militar, pero le imbuimos la fragilidad, la elasticidad más bien, de todo el aspecto deportivo. Este es un festival, señor, que usted alguna vez ha visto ya. Este es un aspecto cívico con un himno, el himno nacional, con los muchachos que juran bandera. Y estos, señor, es lo que ha visto usted ya varias veces. En estos grupos, señor, permítame tantito, pasan jóvenes del internado y del externado. La institución, independientemente de las características que tiene de tipo orgánico, maneja unos internados que alojan 350 muchachos. La base fundamental para que estos jóvenes puedan hacer su carrera es que tengan necesidad de tipo económico y ganas de estudiar. Aquí los tiene usted. Siga pasando. Es el deporte que usted ha visto. Los caballos, señor. Y hemos querido rematar estas fotografías, señor, con esas actividades. Nuestra bandera duró 25 años. El señor licenciado López Mateos, presidente de nuestra patria también, cambió la bandera hace ya tres años. Esta fue la bandera antigua que nos cambió, fue la última escolta. Y esta fotografía, señor, que quisimos enseñársela, que es la que demuestra qué buscamos en el joven. Están jurando bandera. Señor, además de esa... Permítame tantito. Además de esa narración rápida de fotografías, queremos expresarle a usted el agradecimiento porque este año de 1967, por el apreciable conducto del doctor Emilio Martínez Manantú, ordenó a usted se dotara a los jóvenes una vez más del tipo de uniforme que usted ve. Asimismo, por primera vez quizás en la historia de la institución, sin mayores problemas, sin mayores cosas, pudimos tener modestamente los equipos necesarios y muy, muy indispensables para nosotros que nos permitan llevar a cabo nuestras actividades deportivas. La Secretaría de Salubridad y Asistencia, señor, también en la orden de usted, está mejorando ya las condiciones de tipo alimenticio de los internados. Ahí tenemos 350 muchachos. La Secretaría de la Defensa Nacional nos ha dado, en términos generales, hay alguna cosa ahí que estamos platicando con el general García Barragán, todas las facilidades para que no solamente se respete la portación de los uniformes, la actitud de los muchachos y sus prácticas, sino en muchos lugares se nos permite, yo lo hice ahí y hace 18 años, se nos permite presentar el Servicio Militar Nacional. Estamos cumpliendo con esa ley los jóvenes que están en edad de ella. Estos, señor, son fotografías más chicas. Este es el internado, sección A, que es nuestro cuartel general. Un edificio que lo paga la Secretaría de Salubridad y Asistencia al asilo que tiene al lado, el asilo de Díaz de León y lo paga la Secretaría. Es un edificio viejo que se ha utilizado en esa forma. Este es la entrada, señor, donde está la cuartelería. Son dos jóvenes nada más porque no podemos... Ahí todos los que viven son estudiantes de escuela profesional. Esta es parte de panorámica del jardincito que tienen. Es la fuente donde premiamos a todos los jóvenes. En el Penta tenemos, claro, una que otra medallita a veces, pero cuando alguien hace algo lo echamos al agua fría, señor. Los muchachos jugando, hay ajedrez. Estas son las oficinas generales del pentatlón, señor. Este es el gimnasio, como está. Este es una de las cuadras, señor. Todas las cuadras que le llamamos otros o dormitarios tienen una entrada donde estudian los muchachos, no necesariamente en la biblioteca. Este es el patio donde trabajan los jóvenes. Este es el otro internado, señor, en Alzate. Es una esquina donde tenemos un usufructo por 99 años. Este es el patio donde entrenan los muchachos de la sección B. Esta es la cocina de la sección B que hoy, igual que la de sección A, la van a mejorar. Este es el tipo de dormitorio en la sección B. Como usted apreciará, es una casa vieja que se ha dividido y se manejan estas cosas así. Aquí tiene usted la biblioteca de sección B. Esto, señor, es otra de las cosas que los muchachos, como todo, lo han hecho con su esfuerzo. Son las caballerizas del pentatlón, señor. Todo esto está levantado por ellos, pintado y arreglado. Otra vista de esas caballerizas. Donde el caballo, señor, no es un fin en sí mismo, es un medio, nada más, para formar lo que hablábamos antes, el carácter de los jóvenes. Aquí los ve usted ya trabajando. Trabajos de conjunto. Los muchachos hacen todo, señor, los días domingo. Entre semana tenemos caballerangos, limpian, nacean y guardan todos sus arreos, señor. Señor, esto en términos generales, además de hablarle a usted que el pentatlón actualmente tiene en 20 estados de la República zonas que consideramos nosotros en cierta forma independiente para su administración y su manejo, aunque dependen de la comandancia general, las cuales guardan las mejores relaciones con los señores gobernadores de los estados y con las fuerzas vivas que ahí les ayudan. Es otro de los renglones donde en grupo, señor, ya manejamos cerca de 40 mil muchachos al año, si consideramos a mil, mil doscientos por zona. En el Distrito Federal, señor, se dieron casos de que por su distancia hay muchos jóvenes que quieren venir a la institución. Tenemos un programa muy sencillo. Tratamos de llegar a hacer 50 unidades periféricas de la institución que alojen en su seno, pues el número que vaya de muchachos que deseen trabajar por el PENTA y hacerse y formarse en el PENTA. Esto, señor, a grosso modo es lo que tenemos actualmente.